En el vino que me entrega, hay un soplo de tu aliento Cuando escucho tu espalada, hay un poco de esperanza Cuando dices que me amas, en ti me quiebra el alma Cuando sé que tú me engañas, hoy me llevas hasta el cielo Al sentirme entre tus brazos, ir mañana hasta el infierno Al saber que en otros labios, tú me comas y me dejas Soy un índice de tus callos, pero sigo prisionera De este amor que me hace ganar Soy larga las noches sin ti, son gritos los días sin ti No encuentro la calma sin ti, toda esa agonía sin ti Hoy me entregas nunca